... Seguimos en Dinámica Informativa en esta entrevista personalizada de los días miércoles hablando con una gran deportista sanjuanina como es Majo Quiroga. Habíamos llegado a una etapa donde ya estábamos muy cerca de la llegada de la selección. Sí, sí. La verdad que yo digo que fue una etapa en donde ya no respondía más en atletismo. O sea, no tenía más. Ya creo que había dado todo lo que tenía o lo que yo pensaba al menos. O sea, habías llegado a tu techo en el atletismo. Sí, se podría decir. Y bueno, fue un torneo, un último torneo que tuve en el Senar donde me acompañó mi entrenador actual, Willy Quintero. Fue mi guía en 100 metros. Y bueno, y me veo así tan frustrada, enojada conmigo misma que no podía, que había perdido todo, que no había logrado nada para la provincia. Claro. Y me dijo, mirá, te invito a la Vuelta Inclusiva de 2019, dice. Y yo le digo, no, pero ¿qué voy a hacer ahí? Dice, anda, dice, probá. Y me quedo. Digo, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Claro. Voy a ir a ver qué pasa en el autódromo. Y fui y participé. No sé, creo que era un kilómetro y medio, más o menos, la participativa. Y ahí me fichó el técnico nacional. Pero fue muy loco el llamado, porque yo tenía que ir un día a atletismo. Y fue en la siesta que me llamó él. Yo estaba redormida. Mal. Y a mí, cuando uno se despierte, empieza a acomodar, así como... Claro, claro. Acá no pasó nada. Claro. Y atendí. Y cuando atendí el llamado, me dice... Bueno, me preguntó si hablaba con más coquiero oiga. Le dije que sí. A todo esto, yo pensé que me iba a decir algo de una nota que había hecho con la página que estaba en ese momento, Deportes al Plato. Sí. Porque yo estudié periodismo deportivo. Sí, sí. ¿Te recibiste? No llegué a recibirme todavía. Está bien. Pero bueno, ahí estoy. Todavía. O sea que es una cuenta pendiente. Sí, totalmente. Está bien. Sí, porque me falta poco, así que... Está bien. Y bueno, yo digo, me va a decir algo. Y cuando me dice, ¿te gustaría hacer ciclismo? Y sí, estaría bueno, le digo, pero no sé. Y me dice, ¿querés formar parte de la Selección Argentina de ciclismo? Y yo como, no, pero usted está hablando con la misma persona. Claro, usted está hablando con la persona que quiera hablar. Sí, yo estoy hablando con Majo Quiroga y quiero que pertenezca a la Selección Argentina. Esas palabras como que retomaron en mi cabeza y dice, es para que vas a Brasil a representar a Argentina. En su momento iba a ser Brasil. Claro. Después, bueno, no sé qué pasó en el medio y me dijo, no, es para ir a los Juegos Parapanamericanos. Y yo digo, ¿qué? O sea, no. Claro. Entonces digo, bueno, sí, lo voy a intentar. Y al otro día me subieron a un tándem. Empecé a rodar con mi guía en ese momento que era Micaela, que sigue siendo ahora guía en la Selección. Pero yo no sabía que ella iba a ser mi guía oficial. Claro. Y bueno, me enseñó qué es lo que era el tándem, empezó a pedalear. Después, bueno, ya los dos días comencé también con Willy. Y empecé. Empecé en el mundo del ciclismo y no paré. Y no paro. Todavía sigo acá. Obviamente que pasé por muchas etapas. Primero de aprender, después de tener más técnica. Obviamente he tenido mis frustraciones. Por supuesto, tengo por ahí el mismo cansancio. Hace que las cosas no salgan bien. Claro. Fue todo muy loco, muy rápido. Pero tengo un técnico que la verdad es muy, muy bueno, comprensivo. Quiere sacar lo mejor de mí, que muchas veces por ahí es donde pasa la frustración. Que yo digo, a ver, yo quiero dar lo mejor, pero a veces no puedo. O sea, es como mi cansancio. O es mucho, no sé qué pasa, pero siempre trato de dar lo mejor. Claro. Y bueno, falta mucho por mejorar. Es lo que se trabaja todos los días. Ahora estoy metiendo mucho gimnasio para tener más fuerza y potencia arriba de la bici. Tengo un rodillo inteligente que me está ayudando muchísimo también con ese trabajo. Salimos a la ruta a entrenar siempre. Y bueno, siempre se está trabajando para poder lograr un mayor progreso. Y por supuesto que ya lleguen las medallas tan ansiadas. La bici, ¿cómo hiciste? ¿Es tuya? ¿Cómo hiciste con la bicicleta? Con la bici, bueno, en su momento nos prestó la bici José La Hora. Sí. Luego, bueno, después devolvimos la bici y seguimos con una bici de mountain bike de la Secretaría de Deportes. Entrenamos con eso aproximadamente desde mayo de 2019 hasta, no sé, hasta unos dos o tres meses estuvimos con la bici de mountain bike. Y después volvimos a conseguir una rutera de Secretaría de Deportes. Bien. Y ahora tenemos una bici que es del técnico de la selección. Bien. Que bueno, la tenemos por ahora. Y bueno, estamos con esa bici entrenando. Que bueno, es mucho mejor y es más aerodinámica y todo eso. Claro. Bueno, tenemos saludos para vos. Hay gente que te ha saludado, hay gente que ha dicho unas palabras y vamos a comenzar a escucharlas, ¿eh? Vamos con el primer registro. Hola, Majo. Hermosa niña. ¿Qué puedo decirte hoy que no te haya dicho tantas veces, no te hayamos dicho tantas veces? Que no sepas, bueno, sabés el afecto, el cariño que tengo por vos tan especial desde aquel día que apareciste por la legislatura en busca de un sueño, de armar la fundación que lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero eso no impidió que se fortaleciera una gran relación humana, como decimos hoy, y con adopción mutua de padre e hija. Bueno, eso, sabés que fue la base del pie para hacer tantas cosas que hicimos. Abrir los ojos, ¿no? Justo vos, abrir los ojos a los demás que no sabemos, no sabemos mirar como vos lo hacés. Pero sí logramos captar ese contagio de tu alma tan generosa, tan llena de buenas intenciones y de querer hacer cosas y no quedarse de nunca. Eso tiene un valor incalculable. Y que solo los que rozamos tu vida de alguna forma o los que pertenecemos a ella y a tu familia, tu gran familia, sabemos lo que significa y lo que sos capaz de dar y de enseñar. Bueno, a mí me enseñaste muchísimas cosas, yo te lo he dicho un millón de veces, me enseñaste a ver a tu manera y con esa frescura que realmente es envidiable. Sabés que te quiero mucho, logramos que tuvieras tu propio trabajo y tu independencia. Y a partir de allí también otro trampolín más para hacer un montón de cosas, ni hablar en el deporte. Y fíjate que la mayoría de las cosas son casi por casualidad. Son cositas que te van apareciendo en la vida y eso es importantísimo porque vos de ellas haces un mundo, creas un mundo en donde es realmente muy positivo. No quiero hacerlo muy largo, sabés que te adoro muchísimo y obviamente con estas humildes palabras pero cargadas de mucho... Bueno, qué decir de estas palabras, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, hoy estuve justamente charlando con Roberto, que la verdad fue una persona que apareció en mi vida y yo siempre le digo que es como un papá, un ángel para mí porque él me enseñó el camino laboral, como quien dice. Él allanó para que, bueno, yo pudiera entrar y estoy bien, estoy feliz, por supuesto, siempre, cada paso que voy a darle consulta y luego le parece, está bien, qué hago, qué... Pero sí, impresionante, la verdad que fue una persona que a mí me enseñó mucho, que me sigue enseñando, que lo aprecio y bueno, y justamente hoy estuve con él. No me dijo. Un gran ser humano, Roberto Llavena, un tipo muy especial, muy complaciente con todo este tipo de situaciones tan particulares que te ha tocado a vos. Así que un abrazo para Roberto, que lo conozco, tengo la suerte de conocerlo y sé que es un gran tipo. Sí, un gran abrazo y él sabe todo lo que lo quiero muchísimo. Bueno, hay más saludos, a ver. Hola, mi nombre es Claudio Quiroga, yo soy tío de Majo, bueno, quiero felicitar a Majo por cada cosa que ella se propone, siempre le pone la mejor onda, siempre le pone lo mejor de ella, ¿sí? Para poder lograr su objetivo. Nada, quiero felicitarte Majo y seguir así, con esa actitud positiva siempre. Un abrazo fuerte. Palabras de tío. Sí, no, tremendo. Mi tío, el único tío, porque el único hijo de mi abuela, el único hijo varón, así que tío, tío, es mi único tío, un genio. La verdad que siempre me, como yo digo, me he llevado todas las mañas. Sos la mañosa de él. Sí, se podría decir. Bueno, a ver, hay otro más. Lo escuchamos. Bueno, quería felicitarla por todos los logros que ha conseguido hasta ahora. Quería decirle que siempre vamos a estar para ella, que estamos totalmente orgullosas de todo lo que ha logrado y lo que va a seguir logrando. Que sabe que esto es el principio de algo muy grande, que todavía le falta por conseguir. Que siga haciendo lo que más ama, que es el ciclismo. Y bueno, qué más decirle. Que estamos totalmente agradecidos con ella, mis hijos y yo, por todo lo que hace. El corazón enorme que ella tiene, más allá de su deporte, el corazón que tiene como persona es excelente. Y bueno, te queremos mucho. Muchísimo te queremos. Hola, soy la abuela de Majo. Y yo, bueno, hija, qué decirte, que yo no sé paz, de todos los días que estamos juntas, vivimos cosas lindas, cosas feas, pero más lindas que feas. En este momento quisiera decirte que te amo un montón y estoy orgullosa de vos. Y los sueños siempre se hacen realidad. Nunca deje de soñar. Y los logros que estás obteniendo hasta este momento van a seguir siendo mucho más grandes. Y qué más, que te quiero un montón, un montón. Y te acompañaré hasta el final. Bueno, Dios mío. Increíble. Sí, no, la verdad que mi abuela es, como dije, es lo mejor. Siempre digo que es el amor de mi vida. Mi abuela es lo mejor. Y mi tía, somos, la verdad que como hermanas, vivimos juntas, así que nos contamos todo. Somos muy compinches también con ella. Está bien, está bien. Son dos apoyos fundamentales que vos tenés en tu vida como tu abuela y tu tía. Totalmente. Me sorprenden los saludos porque no, digo, ¿cómo hicieron para conseguir? Ah, bueno, es que tenemos una producción fantástica, quiero decirte. Sí, no, no, increíble. Muchas gracias. La verdad que no me esperaba los saludos. Y tengo la fortuna de que, bueno, me lo dicen personalmente también. Así que la verdad que muy agradecida y contenta con la familia que tengo. Que es bastante grande, la verdad. Seguro, seguro. Majo, ya como para ir terminando, haciendo una síntesis de tu vida, este, ¿qué es lo que te falta lograr a tu criterio? ¿Cuál es el logro máximo que vos pretendés en tu vida o en tu carrera deportiva? No sé, lo que vos digas. Bueno, en mi vida pretendo, personal, en mi vida pretendo formar una familia algún día y en lo deportivo ser campeona paralímpica. Quiero llegar a eso, eso a largo plazo y a corto plazo el año que viene ganar una medalla, de lo que sea, de bronce, de oro, de lo que sea, pero ganar una medalla internacional eso sería un gran, un gran logro. ¿Tenés cuentas pendientes en tu vida? Creo que no, capaz la única cuenta pendiente, es una idea loca, pero bueno, no sé, no es cuenta pendiente, es una idea que tengo. Yo veo por ahí muchas cosas en la provincia, es una opinión personal, no quiero por ahí que esto sea como algo, una crítica a alguien o no, pero veo que faltan muchas cosas en el tema de discapacidad. Entonces digo, yo como persona con discapacidad, si pudiera tener algún cargo un poco más alto que yo, digamos, pueda delegar algunas cosas o ayudas o necesidades para las personas con discapacidad para poder solucionar algunas cosas, creo que lo haría, porque lo vivo desde adentro y todos los días. Entonces, quizás a lo mejor tener, no sé, algún cargo político que sea para poder ayudar a las necesidades de todas las personas con discapacidad. ¿Y de qué tipo de necesidades estamos hablando? ¿Qué es lo que vos creés que hace falta? En primer lugar, inclusión en las escuelas, por ahí es lo que más falta, porque sé que yo me pongo en el lugar de las personas con discapacidad, pero también del docente, y sé que es muy difícil para ellos también recibir a una persona con discapacidad en su aula. Entonces creo que si hay más capacitación y concientización, creo que a ellos se les va, o se les va a ir un poco ese miedo que tienen de poder recibir y tener trato con la persona con discapacidad. Se van a facilitar muchas cosas. Claro. Eso, por un lado, después, bueno, la inclusión laboral que se va haciendo de a poco, que yo tengo la fortuna de poder estar incluida laboralmente, pero hay muchos organismos que no incluyen a personas con discapacidad, o que si lo hacen, por ahí la tienen como diciendo, bueno, nosotros tenemos a alguien integrado, pero no le dan como la utilidad o las capacidades, no explotan sus capacidades, digamos, que puede tener. Y así, bueno, no sé, me gustaría concientizar desde otro punto, dar charlas en clubes de fútbol, de hockey, de distintos deportes, que también por ahí les cuesta incluir a una persona con discapacidad, por ejemplo, un equipo de fútbol, que es el deporte más popular, que por ahí, no sé, por decir, tiene algún síndrome de Down, por decirlo, y tiene unas cualidades impresionantes para jugar, pero no lo incluyen porque quizás le cuesta un poco más captar un poco las órdenes de los entrenadores, pero yo creo que eso, con un poco de concientización, de tener profesores capacitados o entrenados para eso, creo que se podía hacer. Yo creo que hay muchas cosas desde la accesibilidad también, se puede abordar de todos los puntos, desde lo accesible, no solo en las veredas, sino también en que la persona ciega tenga bastones, por ejemplo, que haya lugares que digan, bueno, un bastón ahora, por ejemplo, está saliendo tres mil, cuatro mil pesos y no todas las personas ciegas lo pueden tener. Inclusive yo no hago cambio de bastones muy seguido por eso, porque cada vez están más caros. Claro. Y no hay un lugar que sea específico para que se hagan las donaciones de bastones. Claro. O si hay lugares, no se dan a conocer esos lugares. Bien. Entonces, hay muchas cosas que estaría bueno trabajarlas y que, bueno, digo, ojalá algún día me toque un cargo un poquito más y digo, ahí sí se va, o se arma o no sé, pero hay que ver todas esas necesidades que quizás son un poco, uno dice, bueno, no se ven, pero están. Bueno, Majo, ha sido un placer tenerte, recibirte. Ha sido enorme gusto poder escucharte, todo ese bagaje de experiencia y todo lo que trasunta de tus palabras. Me parece que es muy importante y la verdad que eso es un claro ejemplo para aquellos, para aquellas personas y deportistas fundamentalmente que no saben si empezar o no empezar, no saben qué hacer con su vida. Y bueno, escucharte me parece que va a ser realmente muy bueno. Ha sido un placer tenerte de verdad. El placer ha sido mío. La verdad, muchas gracias por esta hermosa entrevista. Y nada, es cuestión de ponerle actitud, buena onda a la vida y como dice una canción, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Sí, totalmente. Así que yo siempre me lo planteo así cuando me levanto. Y bueno, la verdad que a veces es o no, pero siempre se rescatan las cosas positivas. Pero por lo menos hay que plantearlo para que se dé, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Majo. Un placer. Bueno, igualmente. El placer ha sido de nosotros, Majo Quiroga, una gran deportista sanjuanina que ha pasado por Dinámica Informativa por esta entrevista personalizada de los días miércoles. Vamos a la pausa.